hola 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 cómo están mi nombre es melissa los saludos del estado de oklahoma y por aquí les estoy enseñando algo que yo sé que no se esperaban ver en el invernadero lo estamos vaciando porque tenemos problemas con el piso hay muchos animalitos haciéndonos travesuras también quiero cambiar algunas plantas de lugar y como hay que arreglar el piso pues tengo que sacar todo ya por aquí vamos tenemos que sacar esos paneles que se me pudrieron también es otro motivo por el cual estoy vaciando el invernadero y también con los vientos que han hecho los tubos del de abajo la base del invernadero se me han mirado un poquito entonces decidimos mi esposo y yo en sacar todo todo nuevamente y por aquí los maríes y este pues hacerlo arreglarlo todo de principio aquí estamos ya está completamente vacío el invernadero y como ves se están arreglando se está arreglando el piso los paneles que quitamos estaban podridos ahora lo voy a dejar así el problema que tengo es y por lo que tuvimos que hacer esto uno de los motivos es que yo aquí muchos animalitos de esos que salen de la tierra los topitos hay otro que se llaman los mons miren un sapito ahí y ellos lo que hacen es que hacen hacen este cuevita por debajo la tierra y me suben la tierra entonces los paneles o el mueble que esté se desnivela todo o sea lo que mi esposo está haciendo es ahí lo ven bailando y no es el tapatito están viendo bailando amor este lo que le está haciendo es a nivelando tapando los rotos y tratando de nivelar la tierra miren así está quedando lo que hice fue que puse la mesa puse la mesa allá atrás y en vez de paneles porque es una que están muy caros para poner paneles no están vendiendo así tantos en la tienda a veces no esté en jondiculos están escasos lo que hicimos fue que le pusimos una loseta para que la tierra no me deteriore las patas y nada así quedó miren bueno así está quedando puse esa mesa y porque ella es larga entonces como la tenía me roba mucho espacio para yo tener para acá para caminar y como es lo más grande que tengo lo puse y voy a empezar a poner los castos y eso bueno ahora no pero es lo que quiero hacer y si miren así está caliente aquí se me vieran estoy estoy botando las gotas de sudor pero tengo que avanzar porque tengo todas las plantas de mí se las voy a enseñar se van a asustar con el revolú grande que tengo esta hermosura se metió luego aquí dentro del invernadero pero no lo puedo sacar porque se me quema no se asusten pero miren ahí me está asegurando el el invernadero con una varilla miren tuvimos que sacar todos los paneles tuve que poner todas mis plantas para protegerlas acá lo bueno que los cactus pueden soportar un tiempito sin sol no les pasa nada tengo todo mi terraza o el poche como les quieran decir todo lleno miren mi cosa más bonita y ahí por aquí estoy poniendo las plantas sabrán que estoy ya desesperado por empezar a ponerlas dentro del invernadero pero también aquí hace fresquito no se me como se dice la palabra no se me zancochan he perdido algunas por el calor se han achicharrado no por humedad sino por el calor estos son los cajones miren que lo vamos a ya que tengo acceso a él lo vamos a poner bonito a cambiar algunos cactus poner otros también grandotes miren este ya tiene un hijito tiene dos que ya están grandotes ya están de separar también de su mamá se me hizo raro porque los echo arriba no en el costado ni abajo este esta gigante también miren que bonito esta miren como se ve el invernadero de acá tengo todo todo miren por ahí porque no quiero que estén en el sol pleno se me quema por ahí abajo tengo un montón más para acá tuve que poner más no todo pero a ellas no les duele nada miren que cosas más preciosas para allá miren si se dan cuenta tuvimos que poner bastante tengo todo por ahí lleno de plantas bueno esto es lo que he estado haciendo el videito va a ser cortito por aquí tengo más todavía no las he trasplantado no crean que las trasplanté solita no no las he trasplantado por lo mismo del calor y por los cambios que tengo que hacer he estado muy ocupadita por eso no he subido videos otras cosas que he tenido que hacer y nada miren el otro cajón ahí voy a ver como acomodo por el bien de las plantas que yo le pueda tener accesos a todas a ver como acomodamos ahora los cajones los quiero poner en un lugar que no se me quiero poner este cajón lo quiero poner de castos pequeños porque tuve la mala experiencia que cuando pongo miren por ejemplo este lo tuve que sacar porque como estaba pegado al plástico y a la tubería cuando hacía viento me lo daña entonces este cajón lo voy a poner de castos pequeños los castos están muy lindos solo que se llenó de malecita algunos crecieron pero lo vamos a poner bien bonito no le puedo decir cuándo pero si prontito prontito lo vamos a hacer miren estas hermosuras por allá abajo con no he perdido ningún cactus pero lo que tiene que ver con Echeverias o Echeverrias o Echeverias como le quieran decir me dijeron que el verdadero nombre es Echeverias por el apellido del señor que las descubrió pero me acostumbré a decirle Echeverias ahí tengo el carrito miren para ahí tengo mucho mucho trabajo miren puse la mesa como les dije allá miren como se ve pensaba que iba a quedar más que iba a ocupar todo el espacio atrás pero no se ve chiquitito de aquí en el invernadero pues como ven tengo mucho trabajo muchísimo muchísimo que espero grabarles y esta es hermosura aunque están aquí refrescándose pero necesitan le da solecito le da como una hora de sol en la tarde pero miren por poco pierdo al al sedum aurora porque se me estaba quemando dentro del invernadero estas también no 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 esto fue una tarde que las tuvimos que sacar de emergencia acá ha subido la temperatura a 110 grados esperamos más así terrible pero ni modo las de interior están preciosas miren esa me echó flor y dejó su frutito por ahí allá pueden ver otro no tengo espacio por eso no paso pero eso es lo que está pasando por aquí por mi canal ya le le haré videíto más más prontito más seguido miren una locura que bella está ya se va a venir entonces un vídeo quiero grabar a ver cómo le hago este acomodando entonces otra vez las plantas en el invernadero y para que vayan viendo el proceso otra vez es un poquito cansado pero hay que hacerlo por el bien de ellas miren mi tarántula que hermosa está a él si no le duele nada él no ha sufrido nada está exageradamente grande para los que no lo han visto en mi canal este es el cactus cola de perro o dog tail cactus como lo venden en algunas tiendas miren que bello cosa preciosa la dama de noche miran ahí bailando y así estamos miren esa belleza tengo todo por aquí afuera hace mucho sol no los puedo tirar afuera se me queman y sería un pecado eso yo me moriría no sé, no sé ahí está la mesita miren mi cola de mono que mucho ha crecido no se ha podido cortar el pasto porque o la grama porque ha estado muy seco ha llovido pero no lo suficiente si ven el pasto está todo brown las temperaturas no me han me han este parado un poco las temperaturas está muy difícil de este calor pero nada ya les enseñe todo el revolú que tengo por eso no había hecho videito he estado un poco ocupada hoy mi esposo me ayudó y por fin me ayudó a organizarme y pudimos terminar de sacar todas las plantas de ahí porque yo entraba, sacaba algunas me frustraba entraba, entraba otra vez para la casa salí y sacaba algunas pero hoy él me dijo no, no, no vamos a empezar al principio vamos a sacarlas y si miren dos mentes se piensa mejor que una y cuatro manos más entonces con la ayuda de él fue que pude terminar para poder entonces arreglar el suelo pero ya, ya me estaré comunicando otra vez con ustedes por videito y quiero, quiero acomodarlos y poder grabarles para enseñarles les mando un abrazote a todos cuídense mucho hasta el próximo videito déjenme enseñarle por aquí siempre me despido y nunca me despido de verdad miren que grande están están grandes estos fueron de mis primeros cactus miren que cosa más preciosa miren miren esos detalles tan bellos todo lo que haya por transplantar aquello ponerlo en el invernadero ya miren esta Blue Atul que bella está bueno ahora sí sí cuídense bye bye miren